Música Gusto saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de Semana en Línea, a mi lado como siempre Catalina Flores. ¿Cómo estás Cata? Todo muy bien Max, muchas gracias por tu bienvenida. Jam Chile, iniciativa que fomenta la innovación en las universidades de nuestro país, será lanzada este año aquí en la UCSC. Así es Max, y por lo mismo los invito a ver la siguiente nota. Una positiva adhesión tuvo el lanzamiento regional del concurso Jam Chile que se realizó en la UCSC. La iniciativa, impulsada por la Pontificia Universidad Católica en conjunto con la empresa Sura, tiene como objetivo incentivar el desarrollo de ideas emprendedoras e innovadoras en alumnos de pre y postgrado. Nosotros tenemos como misión poder entrenar a las siguientes generaciones de emprendedores, entrenarlos en metodologías, en conocimientos de emprendimiento e innovación y especialmente en temas regionales. Un llamado, especialmente un llamado para la gente de la región del Bío Bío. Este año va a ser una de las regiones foco que tenemos nosotros. Ejemplo de ello es el proyecto presentado por la profesora de la UCSC, María Loreto Muñoz, quien en 2013 fue una de las 12 ideas seleccionadas para ser impulsada por Jam con las denominadas Pizarras Amistosas. Este proyecto es una iniciativa educativa, social, que consiste en una metodología para aprender a escribir en primero básico y a una metodología amistosa donde los colores son clave y que nació especialmente para favorecer a niños de extrema pobreza que fracasan en el aprendizaje de la escritura. Un desafío importante para la organización, ya que para este año se espera que en la región del Bío Bío se presenten más de 230 proyectos, superando a las 180 iniciativas que concursaron en 2014. En tanto, los alumnos que asistieron al evento valoraron de manera positiva la iniciativa. Estas actividades son super importantes porque en general la gente no conoce el tema de la innovación y desarrollo, el cual se supone que Chile está en bajos niveles de innovación. Este año quiero presentar con un grupo de estudiantes un proyecto que tiene que ver con elevar a Lota, que para nosotros es muy importante el tema del turismo en Lota, no tenemos más recursos que ese y creemos la importancia que tiene la Feria de Lota en el comercio y para la gente. Mientras que desde la organización hicieron un llamado para participar de esta nueva oportunidad para emprender. La UCSC firmó un convenio de colaboraciones con el Colegio Salesiano de Concepción. Veamos esta y otras informaciones en el siguiente breve de noticias. Rectores del Colegio Salesiano de Concepción y la UCSC firmaron un convenio de colaboración mutua. El acuerdo está enfocado en oportunidades de acceso a la educación superior, prácticas profesionales y perfeccionamiento docente. Más de una decena de mujeres microempresarias de Quillón cuentan con herramientas en contabilidad, administración de recursos y vinculación con redes, gracias al programa de gestión MIPE, el organismo técnico de capacitación o TEC de la UCSC. La sede de la UCSC en Talcahuano fue el escenario para que Senda, la Dirección de Administración de Salud de la Municipalidad y la Universidad, lanzara el programa Tomemos Conciencia, que busca prevenir el consumo de abuso de alcohol. La celebración de Corpus Christi se efectuó en el Campus San Andrés de la UCSC, con la misa oficiada por el Director de Pastoral de la Universidad, Padre Cecilio de Miguel. Esta fiesta, que se traduce en el Cuerpo y Sangre de Cristo, conmemora la institución de la Eucaristía en el Jueves Santo, con la Última Cena. La Copa América está a la vuelta de la esquina y ya empezamos a sentir ese ambiente futbolero. Así es, Cata. Estamos todos muy motivados e ilusionados con el desempeño de la Roja de Todos. Por lo mismo le preguntamos a nuestros compañeros, ¿cómo le va a ir a Chile en el campeonato? Esto es Tu Voz. Estamos a puertas del inicio de la Copa América y por lo mismo le preguntamos a nuestros compañeros, ¿cómo le va a ir a la selección en el torneo? A ver, cabros, el ánimo. ¿La Copa se queda en casa? Sí, o sea, igual depende ahí como en los otros países, pero no, yo le digo fácil. Bueno, yo creo que a Chile le va a ir bien porque, puta, Alexis Sánchez está triunfando en Inglaterra, tiene buenos jugadores, entonces lo va a ir bien, sí, lo va a ir bien. Le va a ir relativamente bien porque sin el Mundial estuvimos a punto de ganar la Brasil, yo creo que tenemos esperanza. Dada la preparación que tiene, le va a ir muy bien. Todos estamos esperanzados que haga una buena participación y están todas las condiciones para que salga campeón. Tiene un buen nivel competitivo y esperamos todos a que se cumpla el objetivo. Es verdad que quizás tenemos un mal técnico, pero yo le tengo feo, sé que son buenos jugadores, se motivan, estoy en desacuerdo con San Pablo y con algunos que seleccionó, me habría gustado que estuvieran otros, pero no, yo creo que no va a ir bien. Yo creo que tenemos posibilidades para estar yo, más que en casa, así que... Eso mismo, ¿la Copa se queda acá en Chile, entonces? Puta, yo estoy seguro que se queda aquí en Chile. Vamos a salir campeones con goles de Pinilla, de Vandivia y de Alexis. Chile, la Copa América llega, honestamente, hasta semifinal, pero obviamente me encantaría que salieran campeones hoy. Y ya finalizamos un nuevo episodio de Semana Línea. Será hasta la próxima semana. ¡Nos vemos!